En este momento de la noche, paso la palabra al señor director de la Banda Municipal de Música de Punta Llana, Javier García Pérez. Buenas noches, señor alcalde, señores concejales, de Punta Llana, antiguos alumnos, componentes de la Banda, actuales, componentes de la Banda, padres, madres, familias. Buenas noches a todos. Yo la verdad no soy mucho de palabras, pero bueno. Nada, gracias por venir, gracias por hacer de esta noche una noche mágica. Yo estoy ahí encima, estoy en izado. Al principio del curso me ha caído, no sé cómo definirlo, me han dicho, no, gente, el próximo curso es el 40 aniversario de la Banda. Y la verdad que ha sido un auténtico honor. Yo creo que ha sido el reto musical más potente que he tenido nunca y el que más he sentido. Gracias chicos por aguantarme, de verdad, gracias. Hay veces que hay que saber decir, o pienso que hay que saber decir ciertas cosas, aprender a decirlas. Una es lo siento, otra es gracias y otra es pues te quiero. No todo el mundo sabe decir gracias, no todo el mundo sabe decir te quiero, no todo el mundo sabe decir lo siento, me he equivocado en algo. Bueno, yo quiero decirle lo siento por los fallos que haya tenido, humanos. Los quiero, de verdad que los quiero. Y simplemente gracias, de verdad, gracias. Les voy a pedir permiso porque mi parte, la parte que yo he hecho esta noche aquí, les voy a pedir permiso y se la va a dedicar a una persona cuando yo era chiquitín, al morro, como este de aquí. Yo le dije a esta persona, quiero dejar la música. Y me dice, no señor, usted cuando aprenda, lo deja. Y aprendí, no lo dejaba. Y entonces, gracias mami. Antes hablaba del reto y del honor, del honor que ha sido para mí estar aquí. No solo por estar con esta pedazo de banda, que bueno, lo de banda, pues sí, queda en un segundo plano, pero la calidad humana que hay aquí es increíble. Padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Es impresionante, de verdad. Eso llega, eso llega. Y no solamente por estar aquí con ellos, sino compartir día a día, en clases, en la academia y demás. Y de repente, pues, compartir escenario con gente como Diego, como Cuba, Fernando, Arón. Arón, me dejaste los pelos de punta. Y tener este equipito, gracias chicos, de verdad, gracias. Y tener este equipito de puntales como Robert, Alberto, Irineo, siempre están ahí dando el callo. Que nada, que es un gustazo, de verdad. Es espectacular. Nada, no me lo hago más. Muchísimas gracias a todos por venir, por compartir con nosotros. Que ha sido duro, ha sido duro. Algún pajarito me ha dicho, no, mi hijo, he dicho, alabando otra vez, ¿no? Pero ha sido duro, han sido tres meses bastante duros. Pero el resultado lo dejo para que ustedes lo recapaciten y les pongan adjetivos. Nada, muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. El señor director de la Banda de Música de Punta Llana tiene el honor de entregar un pequeño detalle a los invitados estelares a este concierto. Vamos a empezar por el dromonista, José Antonio Cubas, por favor. Gracias, José Antonio Cubas, por favor. Continuamos. Hay que ver ese potencial que ha demostrado como solista y clarinetista Diego Jorge Rodríguez, por favor. Gracias. Gracias. En el piano también, aportando buena base musical, Fernando Felipe Martín, la mí, por favor. ¿Qué voz más prodigiosa hemos podido escuchar durante muchísimos años en este pueblo? Y sobre todo, es importante reseñar la magnífica interpretación de esa película 2. Aron Rodríguez, por favor. Aron Rodríguez, por favor. Aplausos. 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 Y ustedes, ustedes verán en este pequeño espacio a un palet de gimnasia rítmica en unos segundos. Pero queremos tener un detalle, ya luego les explicaré por qué, con María Mérida Concepción, la monitora del club de gimnasia rítmica, Adriana Jamey Nogales. Aplausos. Aplausos. Y continuamos con este espectáculo.